En la vida hay dos caminos, el bien y el mal. En la vida hay dos caminos, el bien y el mal. En la vida hay dos caminos, el bien y el mal. En la vida hay dos caminos, el bien y el mal. En la vida hay dos caminos, el bien y el mal. En la vida hay dos caminos, el bien y el mal. En la vida hay dos caminos, el bien y el mal. Y tu amor, oh Señor, oh Señor. Señor, oh Señor. En la vida hay dos caminos. En la vida hay dos caminos. En la vida hay dos caminos, el bien y el mal. En la vida hay dos caminos. Dios, alabanzas te doy. 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 Él me compró con su sangre preciosa Él me libró de todo pecado Él derramó su sangre preciosa Él me libró de todo pecado Él me libró de todo pecado Él me libró de todo pecado Aleluya, Él nos salvó Aleluya al Rey Porque Él no se vivió Aleluya, Aleluya Él vive el Hijo de Dios Él me compró con su sangre preciosa Él me libró de todo pecado Él derramó su sangre preciosa Él me libró de todo pecado Aleluya, aleluya, soy libre, me libertó Aleluya, aleluya, porque Él no se dividió Aleluya, aleluya, me vive el Hijo de Dios Aleluya, aleluya, soy libre, me libertó Aleluya, aleluya, porque Él no se dividió Aleluya, aleluya, Él vive el Hijo de Dios Ni la vida, un valle de huesos secos Era un ejército de Israel, muertos espirituales No tenían vida, estaban lejos de Dios No quiero Señor, ser un hueso seco Yo quiero estar preparado cuando vengas No quiero estar mi Señor, muerto espiritual Como el valle de huesos secos que, que es aquí el propetizo Un día había un valle de huesos secos Era un ejército de Israel, muertos espirituales No tenían vida, estaban lejos de Dios No tenían vida, estaban lejos de Dios No quiero Señor, ser un hueso seco Yo quiero estar preparado cuando vengas No quiero estar preparado cuando vengas No quiero estar mi Señor, muerto espiritual Como el valle de huesos secos que, que es aquí el propetizo No quiero estar preparado cuando vengas La, 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 la La, la, la Te busco un Dios de poder Te puede ayudarte Él cambia las vidas Con su mano de poder Ya no es tiempo de vivir así Reconocer que hay un amor Es maravilloso dejar que Jesús sobrara en mí Pues Él ahora puede hacer Solo Cristo podrá Hacerte libre si cruzques Si crees en el Hijo de Dios Él cambia las vidas Con su mano de poder Él cambió mi vida Transformó mi corazón Yo clamio a Dios Diciendo Sálvame Maravilloso dejar que Jesús sobrara en mí Pues Él ahora puede hacer Solo Cristo podrá Hacerte libre si cruzques Si crees en el Hijo de Dios El maravilloso dejar que Jesús sobrara en mí Pues Él ahora puede hacer Pues Él la obra puede hacer Solo Cristo podrá Hacerte libre si cruzques Si crees en el Hijo de Dios Fue en el Hijo de Jesucristo Si crees en el Hijo de Dios Fue en el Hijo de Dios Cuando pases por el valle de las lágrimas Lo convertirás en manantial Que aún la lluvia lo llenará De bendiciones Irás de fortaleza En fortaleza Señor cambia De nuevo nuestras vidas Como cambia El desierto con las lluvias Los que siembran con lágrimas Cosecharán con gritos de alegría Si cosecharás con gritos de alegría Y toda lágrima Él enjugará Señor cambia De nuevo nuestras vidas Como cambia El desierto con las lluvias Los que siembran con lágrimas Cosecharán con gritos de alegría Si cosecharás con gritos de alegría Y toda lágrima Él enjugará Y toda lágrima Él enjugará Cosecharán con gritos de alegría Ella no se trata Él enjugará El que había al abril del Altísimo Y orará bajo la sombra de su presencia Diré a Jehová, esperanza mía Castillo mío, mi Dios en él confiaré En él confiaré En él confiaré Con sus tumbas te cubrirás Estarás seguro No temerás Él te cuidará No temerás Él mandará por ti Tus ángeles guardarán Guardarán de ti Él guardará de ti Él guardará de ti Con sus plumas te cubrirán Estarás seguro No temerás Él te cuidará No temerás No temerás Él mandará por ti Mis ángeles guardarán Guardarán de ti Él guardará de ti No temerás No te tardes, no te tardes, la trompeta sonará No desmayes, no desmayes, levántate ya Pronto, pronto, Él vendrá y Él nos llevará con Él Vete, los que tienes pueden robar tu corona y Él vendrá, ¿qué le dirás? Rey de reyes, Señor de señores, y Él vendrá a reinar No te tardes, no te tardes, la trompeta sonará No desmayes, no desmayes, levántate ya Pronto, pronto, Él vendrá y Él nos llevará con Él Vete, los que tienes pueden robar tu corona y Él vendrá, ¿qué le dirás? Rey de reyes, Señor de señores, y Él vendrá a reinar Vete, los que tienes pueden robar tu corona y Él vendrá, ¿qué le dirás? Vete, los que tienes pueden robar tu corona y Él vendrá, ¿qué le dirás? Rey de reyes, Señor de señores, y Él vendrá a reinar Rey de reyes, Señor de señores, y Él vendrá a reinar Altísimo, 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 morarás aquí en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, tu presencia, oh Dios, me da paz Altísimo, 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 toda la gloria y honor El amor, un toque divino, me sanará El toque divino, me llenará Él me llenará Él me amará Él me amará De su mano voy No me dejará Él me cambiará Él me sostendrá Y me enseñará La verdad Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios No eres un mito Eres real Eres real Eres real Cristo Jesús Él mora en mí Él vive en mí Él es la verdad Cristo Jesús El Altísimo El Hijo de Dios Un toque divino Me sanará Me sanará Un toque divino Me llenará Me llenará adorar 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 ay be одной Pueblos Podemos todos adorar al Señor Podemos todos exaltar al Señor Adorar, adorar, adorar al rey de Dios Adorar, adorar, adorar Exaltar, exaltar, exaltar al Señor Adorar, adorar, adorar a Jesús Adorar, adorar Aleluya Los carros del faraón vienen a matar De pronto una columna de fuego cayó Gritan a Moisés Moriremos De pronto el mar se abrió Aleluya 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 Con su mano de poder El Señor El Señor es mi refugio El Señor El Señor El mar Es mi pastor Es mi pastor Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya